¿Quieres probar los churros más ricos de la Ciudad de México? Personajes como Resortes, Cantinflas, Carlos Fuentes y Octavio Paz visitaron este increíble lugar. Fundada en 1935, pertenece a uno de los lugares más icónicos de la CDMX, ofreciéndote churros recién hechos y espumoso chocolate. Además, pasarás un rato agradable gracias a su ambiente tradicional del México colonial. También cuentan con servicio para llevar, para compartir todo su sabor. Y aún mejor, cuenta con servicio las 24 horas. La forma más fácil de llegar es bajando de la estación del metro San Juan de Letrán. ¡Hola amigos! Hoy nos encontramos en Churrería El Moro. Aquí probaremos un chocolate y unos churros súper ricos. Así que acompáñenos. Amigos, pues ya llegó lo que nosotros pedimos. Yo pedí un chocolate francés. Que tiene un toquecito de vainilla. Yo pedí un suizo que tiene crema batida, miren. La verdad es que se ve súper rico y tiene bastante espuma, ¿verdad? Así que vamos a probarlo. Ah, y también faltaron nuestros cuatro churros que pedimos, miren. Se ven súper buenos, así que ya vamos a probarlos. Sí. Ya vamos a probarlos. Nada más que sí parece que está un poco caliente. Max rico, amigos, porque está un poco nublado, así que se antoja. ¿Rico? Está súper rico. Miren lo mío de lo caliente, ya se está derritiendo. En Churrería El Moro también encontrarás un poco sobre su historia. Es un lugar súper importante para visitar en la Ciudad de México. Además, sus precios son muy accesibles. En promedio te gastarás 100 pesos por persona. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda que cada semana tenemos un lugar nuevo a donde ir. Esta fue la caja de Sammy Lau. Nos vemos pronto. Amigos, pues antes les voy a dar un recorrido por la Churrería de El Moro, así que acompáñenme. Yo ya me traje, ya no me acuerdo qué tenés que decir. ¿Qué gustan estos churros? ¿Ya viste? Son muy buenos, eh. Son muy ricos. Recuerda que me había gustado mucho los churros de pasto, pues estos son los reyes de los churros. Un, dos, tres. Hola amigos. Hoy nos encontramos en Churrería de El Moro. Aquí probaremos unos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!